El presidente Puigdemont, según el mundo, agradece al mayor de los mosos, al entonces mayor de los mosos, al trapero, que no impidiera el 1 de octubre. Los correos entre el trapero y el esconseñor de interior, Joaquín Forn, revelan también que ya preveían que se fuera a producir una posible escalada de la violencia agitada también por comités de defensa de la república. Y sobre financiación, hay documentos interesantes, aparece una carta, por ejemplo, de agosto, en la que el esconseñor de presidencia Jordi Turrul pide a Junqueras, entonces vicepresidente, una aportación extraordinaria de 3.430.000 euros para una campaña de contenido cívico, en principio destinada, decía esa carta, a promover los valores de la democracia y de la participación. Los agentes de la Guardia Civil creen que el fin era y fue usar ese dinero para el 1 de octubre. Por ejemplo, el 1 de octubre, el 1 de octubre, el 1 de octubre.